¿Sabías que la CRE otorgó por primera vez en los últimos tres años un permiso de comercialización de combustibles? Te cuento para quién fue y qué representa esta decisión. Recientemente la dependencia otorgó el permiso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el cual se da la facultad de no suministrar turbosina a las aerolíneas que operan en sus instalaciones. Esta decisión, alerta a los especialistas, privilegia la política de uso de combustibles fósiles por encima de las fuentes limpias. Desde el año 2020, la CRE no había llevado a su pleno ninguna solicitud de comercialización de combustibles. Se estima que actualmente hay 9 mil permisos en espera de ser aprobados. ¿A ti qué te parece la decisión de la CRE? ¿Tú estás de acuerdo con el análisis de los especialistas?